Bueno pues mi gente por aquí estamos de nuevo con otro video más ahí para ustedes esperando que lo disfruten Esto va a ser una rica y deliciosa comida Aquí tenemos a la chef, a la cocinera la que va a hacer ese rico platillo Ahí está la cocina ya de Heidi Y pues ahorita vamos a ver que vas a preparar Todos queremos ver que vas a preparar y que delicioso va a estar Así que pues hoy si vamos a ver en la cocina de Heidi a ver que nos prepara ¿Qué vas a hacer? Gracias, eso es todo Venga, pasen Aquí vas a ver, porque va a hacer algo nuevo, ¿verdad? Pero ya muchas personas creo que ya lo han hecho y lo han comido, ¿verdad? Pues como en videos anteriores les he mostrado Digamos que vas a hacer una comida nueva que nosotros no habíamos hecho, no lo habíamos mostrado No, bien, ya la hemos comido porque ya No, ya la gente no se lo ha enseñado Ajá, sí, algo, ajá, que no me lo han mostrado en el video, yo les hablé de eso, ¿verdad? En el video anterior les he mostrado lo que es el atún ¿Verdad? El atún, el atún Ajá, pues eso vamos a hacer, se trata de eso de atún Pero como yo les dije, ¿verdad? Que se ponían a ahumar, a ahumar Para hacer tortitas también Como uno quiera, usted las puede hacer, ahí crudo Miren yo aquí Ahí lo tenés la carne en crudo Ahí está crudo Y otras veces lo has hecho Ahumado Ahumado El atún ya cocido Y hoy lo vas a hacer con la carne cruda Ahora aquí les muestro que lo tengo crudo Miren despedaceado Solamente la roga Está limpio porque le saqué todas las espinas Ok, le sacó las espinas Si las personas no pueden tener este artefacto, como yo les digo, pues no hay problema O sea, por eso usted lo puede picar con cuchillo Con un cuchillo Lo puede picar Lo puede poner en una tablita como quien pica cilantro y ahí ve Ok Si entonces me sale más fácil aquí Vamos a ver Mmm Bueno, pues entonces ahí estás ahí echando los trocitos de carne Que ya los tienes sin espinas Dice, ya le quito las espinas Al atún Para hacer pues las tortitas Que va a hacer de carnita De atún Sabroso Bueno, aquello que se lleva es porque tenía como ahí el espinazo que nosotros le decimos Del pescado Y ese nos lo va a echar Entonces vamos a esperar que venga Ya ahorita vamos a ver eso Ahora El secreto de la cocina de Heidi A ver Ahí está, miren Ajá Toda una experta, miren Digo yo Bueno, pero ahorita va a empezar ahí Heidi Vamos a ver A moler la carne Para hacer las tortitas Que quede solo Muy carnita Molida pues Ya está Bueno pues mis amigos Mientras tanto Pues mientras Heidi ahí Termina de moler eso Ahí tenemos que ver Que toda la carne Este molida Ajá Para que no salgan Pedazos grandes Que tienen que estar molidas Como la carne molida La carne de res Sí, sí, sí Como la carne de res Que ven Bueno pues Miren pues Los atunes Eso se agarran Hasta pues Más adentro del mar No ahí en la orilla Onde nosotros Vamos a pescar Agarrar misetas Porque ahí No salen Eso se agarran Bien adentro del mar Amigos Así que pues Miren Observa Ya está Está bien molido Ya está molido Quita la mano Sí Bueno miren Ahí está Entonces vamos a ir para allá Vámonos pues Vámonos Y nosotros te seguimos Ahí Salud Para las personas Que siempre están viendo Ahí nuestros videos Todos los que son Ingredientes Miren nada más Yo solamente Le voy a echar Cebolla Cilantro Yerbabuena Orégano Y pues se faltan La sal de ajo La sal de cebolla Y en el sazonador De camarón Pero ahí se le puede Echar tomate Lo que quieran Lo que usted quiera Y como lo quieran Preparar Como lo quieran Hacer Como la bolsita En la alcance También para comprar Las cosas Exactamente Es tu cabalito Miren aquí Sacamos la cuchita Miren Miren El orégano Tiene que estar Como tostado Para que se pueda Bien tostadito Se pueda deshacer Y se riega Como borrada Miren casi Miren Entonces vamos A agregar Cebolla Miren Ahora tenemos aquí Miren El sazonador De camarón Esto si no tiene Que faltarle Miren Porque esto le da sabor No le puede faltar Este sazonador De camarón Una bolsita suficiente Miren Para que haya Gran sabor Bueno Mientras tanto Mientras Hady Le termina De echar Pues ya Le vamos A llevar O le esté Friendo Todo Bueno Esto es Importante Miren Que no se olvide El huevo Que le queremos Que el huevo Hace Que pegue Que se forme Para que La tortita La tortita No se desbaja Entonces Un huevo Va a echarle Un huevo Para que se pegue Bien Que la tortita Quede bien Nechita Ahí lo va a batir Ella Bueno Pues entonces Amigos Ya le vamos A llevar Cuando Hady Esa cocina Pues te chillanos A cacerola Amigos Pues mi gente Entonces Continuamos Aquí Ya Hady Ya está Preparando Ahí Lo que es Pues las tortitas Miren Miren Así Las Palmas Palmiaditas Las haces Vamos a ver Y ahí Ya tiene Una Ya le di vuelta A una Esa Le dice Vuelta Dale vuelta A las otras Sí Pero yo les quiero decir Que de aquí Como es la torre Está cruda Entonces Después Las voy a echar Cabo Las voy a poner Para hacerlas Como guisaditas Ah Como guisaditas Bueno Entonces Dale vuelta A una Vamos a ver Como ve Que bien Que bien Que bien Que bien Bueno Entonces Se ve delicioso ¿Verdad? Vamos a seguir Esperando A ver Cuando ya Estén Bueno 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 Pues mi gente Hoy si llegó La mera Hora De lo Que pues Todos Queríamos Ver Bueno Mateo Porque soy El que Voy a comer Eso Ahí está Miren Uy Que rico Dale Sacá Mira Rico Voy a sacar Pero vamos a servir A él Porque él No se Aguanta Y Dylan También No se Aguanta Hola Esto Esto Que se ve Miren Ese pollo Y lo hice Tenía que echar Otras verduras Más Pero ya No encontré Como elote Miren Como Y también Lo hicimos Así Sin arroz Porque Pues así Lo gusta Vamos Vamos Otra vez De nuevo Dylan Ya no se Aguanta Acá Venir De la escuela Y ahorita Va a saborear Mira Esta encarredada Va a lavarse Dylan Si querés Vos A probarlo Que decir Mi amor Va a empezar Te doy un pedacito A vos Mejor En la boca Tal vez Te quemas Amor Que decir En la mano En la mano En la mano No me suelo Así En la mano Espera En la mano Seguro Si Y si te quemas No No toco Listo Venga A probarlo Bueno Mi gente La chucha Vamos a ver Lichísimo Más rico Cuánto Me decalifica Amor Ya no se puede Men Al estilo Salpabreño Esa Tranquila Por Agarra Mejor te pegas Tu mamá Son Deliciosos Más Poder Si Listo Mira Así nos vamos Vale